Vos decís me gusta que era Me subo a tu nave, te rolo Te pongo los temas que vos más quieras La verdadera Condemos los fierros en la guantera Entro en un chanteo bien fina, bien guacha Bien turra, bien facha, me gusta tu hacha Con todo lo hago en la cheta, bien ancha Me calzo, vos tienes 100 barras en la pancha No es la nave, es el piloto Vos decís me gusta que era en tu, 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 puse mi toto Saquemos un par de fotos mientras colgo a tu moto Con esta Barbie de copiloto Si tu novio no la cuelga, reina, pa' mí estás soltera Soy alta segunda, me la chupo a ser primera Si tu novio no acelera, reina, pa' mí estás soltera Me estoy cogiendo la escena Tu cera, ron, ron, es como gatito 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 pegó Me encanta cuando sirve el postre Me gusta verte desnudita Que pida a Chirlo en la colita Me gusta que sea atrevida Que vaya al frente si la agita Que haga movida, haga platita Cuando la ven de lejos, ¿saben qué? Butaquera Me gusta cuando en la chata le manda primera De todas estas turras vos sos la que me llega Yo soy el que te gusta, es el novio y te resuena Butaquera Ponete la bucanera Pícame lo que tengo en la billetera A ese cogollo, córtalo con tijera ¡Gracias! 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 Gracias.